Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Kim de Suter y si todavía no me conocen los invito a que se suscriban en mi canal y me sigan en todas mis redes sociales que se las dejo abajo en la cajita de descripción. Bueno, este video lo quería hacer hace muchísimo tiempo realmente, lo que pasa es que a veces uno no sabe qué publicar y qué no publicar porque siempre van a haber buenos y malos comentarios, pero decidí hacerlo ya que este jueves que viene, que no creo que espere hasta el jueves para subir el video es el día mundial del cáncer. Primero me animé a hacer este video para contarles como un poco sobre mi encuentro porque elegí hacer mi encuentro de esa forma y pues al final les voy a dar toda la información del encuentro por si quieren ir a conocerme y apoyar esta linda causa. Hace ya casi 8 años, en abril van a ser 8 años que mi papá falleció era un hombre todavía joven, estaba muy bien de salud, era una persona completamente sana nunca se quejaba de un dolor, nunca le dolía nada, nunca quiso ir al médico tampoco y de la nada en enero de ese año, o sea del 2010, empezó a toser muchísimo siempre le pedíamos que fuera al médico y no quería, él era una persona terca, aparte odiaba los hospitales así que no quiso ir al médico. Ya en marzo la tos se puso muy fea, después de rogarle mucho aceptó ir a la clínica y pues cuando llegó a la clínica le hicieron todos los exámenes que le tenían que hacer resultó que tenía cáncer de pulmón. Ya había llegado un poco tarde, pues ya no había nada que hacer ya no era posible hacerle quimioterapia ni pues nada para salvarlo por decirlo así lo desahuciaron y le dijeron que tenía dos meses de vida a comienzos de abril le dijeron que le tenían que hacer como una cirugía que le tenían que abrir como por acá, no sé si alcancen a ver y pellizcarle un pedacito de pulmón, creo, si no estoy mal, que esta cirugía se llama a cielo abierto y esto era como para revisar el tipo de cáncer que tenía así que él entró a cirugía, pues todos pensamos que iba a ser como algo ambulatorio entró a cirugía, se la hicieron y de esta cirugía él salió muy mal, salió muy delicado parece que su cuerpo no reaccionó muy bien a esto y salió de ahí para cuidados intensivos en cuidados intensivos solamente duró tres días y murió. Para mí esto es lo más triste que me ha pasado en la vida, no le deseo este dolor a nadie y en el video anterior les conté que yo lloraba cuando alguien se moría y es porque creo que ese dolor fue tan fuerte y tan horrible que cada vez que alguien se muere yo solamente pienso en el dolor que puede estar sintiendo su familia desde ese día me prometí a mí misma siempre ayudar a las personas que tengan cáncer porque sé que es una enfermedad horrible y hace un año decidí cortarme el pelo porque lo quería donar encontré una fundación maravillosa que se llama Segundos de Vida tienen niños con cáncer y ellos los ayudan, les hacen sus sueños realidad yo me senté a hablar con Cami, Cami es como una voluntaria de la fundación y ella me contaba que cuando hacen como el formulario de cada niño que entra a la fundación les preguntan que cuáles son sus sueños para hacérselos realidad y eso a mí me pareció en serio wow estos niños viven en una casa, tienen una casa pero la casa están arriendo y lo que quieren hacer ellos es comprarla así que lo que ahorita ellos necesitan es plata pues para poderla comprar por eso una de las ideas como para que ustedes me conozcan pues que aparte se me hace increíble y me parece muy chévere que nos conozcamos además por esta causa tan linda es que ustedes hagan un aporte voluntario a partir de 2 mil pesos para recolectar mucha plata y así poderles hacer este sueño realidad a ellos de comprar la casa obviamente no estoy diciendo que vayamos a recolectar tantos millones que pues sea posible comprarles la casa de una pero si va a ser como un gran ahorro para ellos así que si ustedes quieren hacer parte de esta causa y quieren aportar pues los invito a que vayan este sábado abajo en la caja de descripción les voy a dar todos los datos de la fundación, la dirección, las horas en las que vamos a estar y la fecha, es este sábado 17 de febrero pero igual abajo se los voy a escribir todo, todo, todo para que vayan ya sea a conocerme o solamente para ayudar pero que vayan y apoyen esto porque les juro que estos niños son increíbles y necesitan de su ayuda también si quieres compartir esta información para que amigos tuyos vayan y pues esto se haga como un poco más grande los invito a que usen el hashtag en twitter de tu lucha es mi lucha e inviten a sus amigos y a sus conocidos, familiares, etc. a que vayan este sábado y ya los quiero muchísimo, muchísimo y nos vemos en el próximo video chao chao Gracias por ver el video.